¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio regioneña aquí en TeleHit, yo soy Olivia Luna y en esta ocasión les voy a presentar un bloquecillo de Hip Hop netamente mexicano y en español. Los encontramos en Rocotitlan en una fecha especial por donde están reuniendo a muchas bandas por supuesto del Estado de México, del DF, hay bandas como la que tenemos por allá de Gómez Palacio y pues bueno algunas otras cositas que vamos a mostrarles en este bloquecito a las bandas, entrevistas, vamos a platicar con ellos a ver qué rollo. Así que espero que nos acompañen durante este bloque, mi nombre es Olivia Luna y va a ser muy muy importante que ustedes también nos escriban por favor a la dirección electrónica que es olivia.com para que nos manden sus comentarios, qué piensan por supuesto las bandas, vamos a presentarles algunos videillos y demás. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Por lo que veíamos la gente le respondió chido, ¿no? Sí, todo chido, todo chido. Saludo a toda la banda que está ahí abajo, se portaron bien chidos. Oye, se trata de dar a conocer a las bandas, venimos precisamente a conocerlos y a dárselos a conocer a toda la gente que nos está viendo a través de esto que es regioneña aquí en TeleHit. Así se llama la banda, por si les quedaba alguna duda, traen su porra. Así que platícanos de dónde son, de qué en México, de qué zona, cuánto tiempo tienen formados. Pues somos de aquí del distrito, vivimos en la zona sur, somos de Xochimilco y él vive ahí en Cafetales. Llevamos, por ejemplo, nosotros dos como seis años ya rapeando y él apenas se unió con tres, pero pues dándole, dándole todos los días. Las letras, que es una parte muy importante, por supuesto, de este género. ¿Quién se encarga de las letras? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Cada quien hace su letra y de lo que hablamos es de lo que vivimos. Lo que vivimos es importante, sí, hacerlo en Hip Hop porque es lo que nos gusta. Es eso. No sé qué pasa. Ah, pero además, bueno, lo que cantamos ahorita fue, ¿sabes, no? Puro Hip Hop, así de neta, para gente que escucha Hip Hop. Hablamos de los MCs, de cómo está la onda, de cómo lo hacemos nosotros bien. Eso es todo. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es allá? ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Oye! ¡Está cremosa esta onda! ¡Chin, chin, chin! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto es para todos los campeonatos de Hip Hop en Fembo! Pues vamos a seguirles entonces la huella a todas las bandas que van a estar presentándose esta noche, ellos son asesinos líricos. Muchas gracias. ¡Ok, chino! Cuídate de mi rima, cuídate de mi espina, cuídate de lo que dice, cuida por lo que tú caminas, ¡Eres un chante, abrazo! ¡Chin, chin! Es difícil hacerlo así, no lo hacemos porque el mundo está repleto, debe ser penejo, los espejos no mienten. Pero ellos siguen inconscientes, veremos si al final quedan sobrevivientes. Es difícil hacerlo así, no lo hacemos porque el mundo está repleto, debe ser penejo, los espejos no mienten. Pero ellos siguen inconscientes, no haremos el final que está sobreviviente En ellos nacen nuevos instintos, que embrollo en la juega con el hoyo Que enredo en la juega con el teo, caos en la esquina, confusión a la vuelta En cualquier instante se arma la revuelta, naciste para enfrentar este nuevo reto Busca pues ahora, busca ya el secreto, prepárate, no te des por vencido La puerta está abierta y tú eres bienvenido Laberinto, laberinto, juegas con el instinto de supervivencia Muchos te piden clemencia, al borde de la demencia Laberinto, 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 laberinto Juegas con el instinto de supervivencia, muchos te piden clemencia Clemencia, al borde de la demencia, laberinto, laberinto Naciste y creciste enfrentando un nuevo reto Busca pues ahora, la música del secreto, analiza y observa Busca que el misterio ante todo, sea demasiado serio Corre despacio, la negra cortina en la calle, de pronto Así es que se afina, adivina adivinanza, porque tanta matanza Encerrados, buscando, cual es la salida Se apuesta la cabeza, se apuesta hasta la vida Territorio enredado, juega pa' su bajo en el terreno Movedizo, toca bien el piso Habla el acertijo, que leyes que yo rijo A ti es que me dirijo, seas padre o seas hijo Prepárate, no te des por el chido La puerta está abierta y tú eres bienvenido Yo, yo, yo Laberinto, laberinto Juegas con el instinto de supervivencia Muchos te piden clemencia, clemencia Al borde de la demencia, laberinto Laberinto, laberinto, laberinto Juegas con el instinto de supervivencia Muchos te piden clemencia, clemencia Al borde de la demencia, laberinto Laberinto Soy caótico, además turbulento Donde se mueve todo, demasiado lento Camino de intriga, mueve ficha, si te liga Te siento, muchas pintas ahora van saliendo Demasiados interrogantes Vamos pa' adelante, demasiada incertidumbre Ya se hace costumbre La incógnita la resuelves Si te desenvuelves aplicando la malicia Que a muchos auspicia Laberinto, laberinto Juegas con el instinto de supervivencia Muchos te piden clemencia, clemencia Al borde de la demencia, laberinto Laberinto, laberinto Juegas con el instinto de supervivencia Muchos te piden clemencia, clemencia Al borde de la demencia, laberinto Sabes que dedicaba a todos los gueros colombianos Los gueros suramericanos La etnia siempre representando los llaves Trabajando para ustedes Trabajando con ustedes y para todos Gracias 527 En la casa 527 527 527 527 Nos vamos ya Chiquita 527 627 627 928 929 ¿Quieres competir conmigo? Y aquí estamos ahora con Cartelas Clan, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ya, ya. Cartelas Clan, vieja guardia representando DJ Aztec, Kirk, el Tons y la vieja guardia aquí. ¿Sabes cómo lo hacemos? ¿Ven qué buena vibra, chido? Es todo hip hop, todo hip hop, buena vibra, pura fiesta, mucha cerveza, mujeres bonitas y mucho scratchings, mucho hip hop. Tiene que ser el DJ, tiene que ser aquí el DJ, ¿no? Díganme una cosa, Cartelas Clan me decía que es una banda prácticamente de las más reconocidas aquí en el DF, o sea, de las que tiene un poquito más, no, no. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Gente lo dice. La gente lo dice. Entonces hay que creerle a la gente. No, vaya, pero me dicen que hay muchas otras que son más del Estado de México. Ustedes son prácticamente del DF, ¿no? Simón, Chilango, 100%, 100%. O sea, no, vaya, pero me dicen que hay muchas otras que son más de las más reconocidas aquí en el DF, o sea, de las que tienen un DF. ¿Desde cuando están formados? me dicen por ahí también que tienen un disco platican tenemos un proyecto de varias bandas que conformamos, somos la vieja guardia tenemos a MC Lucas a Botaje Mexica también a Petate Funk y Cartelas Clan hay otros grupos nuevos que están integrándose como son Mexica Clan nosotros, el más reciente disco que sacamos se llama Barrios Estilos para que ahí lo busquen, ahí anda si lo quieren quemar quemenlo, quemenlo, que se esparza esto y este, pues lo que queremos expresar en nuestras letras, lo que queremos dar a la banda, es no solamente que todo es lúdico, o sea si hay que pistear, si hay que echar desma pero también hay que ponerse las pilas y ver más adelante educación es la llave, la neta a, 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 a vieja guardia, vieja guardia everybody, vieja guardia vieja guardia vieja guardia ¡Vamos! 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 Me gustaría que aprovecharan el espacio para que la gente que los está viendo algo que le quisieran decir de la banda, del movimiento de Hip Hop. Antes que nada toda la cosa Hip Hop es unión, Hip Hop es ser tú mismo, Hip Hop es real, pero real a ti mismo, sé quién realmente eres, ama lo que haces y que hagas todo lo que ames siempre, siempre. No se caigan si se puede y se puede salir del vecindario y consuman mucho Hip Hop mexicano. Visiten www.sabotajemechica.com 732 está en la casa, puro estilo callejero. Yo soy el hombre de la G.M.C. y representante Cartel Aztlan Quiero mandar un saludo a mi compa Jerry Funk up there, en San Jose Ya sabes que no te stop, como lo va, esconde la mujer, así es lo que salgamos y yo con Olivia, es una chica muy chica Oh yeah, muchísimas gracias Ellos son Cartel Astral Aquí en Región Aña de Telehip Continuamos Aquí andamos con otra de las bandas de la noche Aquí en Rocotitlán Ellos son alto rango ¿Cómo andan? ¿De dónde son? Somos del Estado de México Representamos la zona de Aragón Es donde estamos un club que estamos formando Bueno, ya llevo un tiempo Donde está Petate Funk, un gran grupo de México Que es de los mayores exponentes de aquí Y nosotros alto rango Y somos cuatro integrantes ahorita ¿Desde cuándo dices que se formaron ustedes? Nosotros llevamos como dos años Dos años y medio formados Me imagino que ustedes ya tienen algún disco Están con demo ¿Cómo andan? A un disco todavía no tenemos Sí, hay demos Hemos salido en varias copilaciones Salimos en el disco de Petate En el disco de Cartel Astral En el disco de Chiluca No tuvimos la oportunidad de salir en el de la vieja guardia Porque todavía no se formaba la banda Pero está en proyecto El disco Próximamente ya va a salir La ventanamos en proyecto de hacerlo ¿Cuáles son los objetivos de alto rango dentro de este género del hip hop? ¿Qué les gustaría hacer o qué van a hacer? Primero que nada Yo creo que no perder la esencia Que es ser real En hip hop se maneja mucho El que seas el keeper real Y entonces Eso es lo que hay que mantener siempre Eso es lo esencial Y todo lo puedes hacer fácilmente ¿Qué les gustaría decirles A la gente Al público que nos está viendo Horta Regioneña Gente que les gusta el hip hop Y que luego nos inscriben mucho Y nos dicen que No hay espacios Que no hay banda Que no hay apoyo ¿Les gustaría decirle algo? Primordialmente no hay interés En ciertas personas Porque Piensan que el rap Solamente es para gangsters O para un estilo callejero En realidad sí es underground Pero no nada más es para Yo soy rapero Y yo te mato Yo soy Yo soy una banda Y yo soy un gangster O sea, no Y lo que pueden es Buscar Está la vieja guardia Está Mexite y familia Son Así que clanes muy grandes De De varios grupos de rap Che, che, che Je je Que Ya 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 ¡Ato Rango! ¡Ato Rango! ¡Puta madre! ¡Ato Rango! ¡Ato Rango! ¡Quiero ver a los manos en el aire! ¡Otra vez, otra vez que no me conocen! ¡Soy el C! ¡Otra vez! Decido por ustedes, ya lo vimos en el escenario, yo creo que esperemos que esto vaya creciendo más y seguirlos viendo, ¿no? Ahí rapeándole y hip-kopeándole. Y ellos son Alto Rango aquí en Región Añel, Telegit. Acaba de llegar otro intrigante que faltaba, pero le vamos a dar pamba por andar llegando tarde y por no cantar. No manches, ¿quién es? ¿Quién es? Pues al menos ya, digo ya, terminando la entrevista y todo. Pero voltea, voltea papito. ¿Se te hizo tarde? Sí, no llegué, estaba de la fregada, el pinche tráfico. Bueno, pero aquí está la banda completa, alto rango, aquí en Región Aña y Telejit. Chido ahí, venga. Desde la pista de baile, por supuesto, con estos chavos que ahorita ustedes van a ver cómo la mueven, ¿no? ¿Viste hace ratito que pues uno de los elementos del hip hop es? Claro, Olivia, son cuatro elementos en el hip hop. Una, pues claro que es el break dance, el MC que hemos estado viendo toda la noche aquí, el graffiti. ¿Y qué más? ¿Qué falta? El DJ, el DJ. El b-boy. Bueno, ya vieron un poquito de esta disciplina que es el b-boy. Que de hecho, para mí, o sea, es uno de los bailes más cañones que hay. Tanto como el capoeira, es como primos del capoeira. Es más o menos, hay muchos pasos de capoeira que están en el break dance, ¿no? Y este sí, este brother sí tiene un nivel muy alto. De hecho, él está en un crew muy bueno. De hecho, el crew es lo que tú representas, ¿no? Un crew. ¿Y este cómo se llama tu crew? Bueno, me llamo Cristian, me dicen BJ. ¿Desde cuándo le haces esto? Pues ya tengo tres años. ¿Por qué no? Tal vez podría ser, no mucho. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 15 años, pero sí. ¿Desde los 12? Desde los 12. ¿Y vean ustedes nada más realmente cómo la mueve la cabeza? ¿Qué onda? ¿Qué le pones? Comiendo bien. No, es que simplemente son movimientos que tienes que ir controlando con tu cuerpo. Y ya, pues, solamente practicando te salen. Y la onda es darle y darle y darle y tener una imagen a donde quieres llegar, como cualquier otra disciplina. Y pues claro que hay que ser súper sano, cero alcohol, cero cigarro. O sea, ya para mí estar en el DF es suficiente, ¿no? Pero así, aparte, pues, o sea, los hip hopperos traen estilo, la neta. Pues yo, para ustedes, y a ver, aviéntense uno. A ver. A ver. Aplausos, hombre, ¿ok? Venga, pues nosotros continuamos con más aquí en Región Eñe. Tele hit, venga. Tele hit, venga. Tele hit, venga. Tele hit, venga. Tanto como explicarte lo que ando pensando Lo que nunca te dije ahora lo canto Escucha, bajo el cielo algo me empuja Lo que en mi mente es una lucha constante Te recuerdo en el trabajo, te recuerdo en la calle Te recuerdo en la ducha y a cada instante Tienes que sentarte, visualiza, comienza a imaginarte Tú eres la protagonista Romero y Julieta es una historia ya antigua Ya vista mi alma naufragada en la eterna rima De que el futuro del futuro es pasado Yo sé que nadie como yo te ha amado He arrastrado y sumado, ya lo he calculado Como quisiera decirte Algo que llevo así dentro Clavado como una espina Ya se va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero He buscado en el vocabulario y en diccional Si no he encontrado nada que forme tu retrato Como decirte lo que sentí Aquel ocaso Jamás podré olvidar aquel inolvidable rato Fue como un pacto sin embargo Se quebró como un frasco Solo veo pedazos de aquel acto acaso Mi remedio es otro trago de mi paso Me dirijo hacia el olvido con mis pasos A un lejano territorio Dejaré el recuerdo de tu trato Si, echo de menos tu trato Aún así, todo creo que ya no hay caso Voy bajo los astros admirando el espacio Mi pena solo se aleja después Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos de a poco Me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final De cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Y dentro de todo eso que les he estado mostrando De lo del Hip Hop Hay una persona delante y detrás Que ahora sí que formó parte de la organización El Ricardo Bravo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy contento de haber podido Dar a conocer el trabajo de mucha gente Que se involucró en esta serie de discos Y haberlo podido compartir con la gente Siempre es muy emocionante Yo empecé a involucrarme con el mundo del Hip Hop Hace algunos años Yo realmente toda mi trayectoria Ha sido involucrado con el Rock Pero realmente descubrir toda la energía Y todas las cosas que estos chavos quieren decir Como que realmente me llenó de una energía muy particular El Hip Hop en México es underground 100% digo Salvo algunas contadísimas excepciones Y bueno, llama mucho la atención Y contrasta demasiado con lo que está pasando en Estados Unidos Por ejemplo En el que el Hip Hop está viviendo un momento histórico En el cual es una música Que está vendiendo millones de copias Y de repente es muy... Llama mucho la atención ver los charts Y darse cuenta que de los 10 Los 10 canciones más exitosas De repente 8 son de Hip Hop O sea, es algo realmente alucinante Lo que está pasando en Estados Unidos Aquí en México es muy subterráneo Pero yo creo que como todos los movimientos Hay gente que tiene mucha calidad Que tiene muchas cosas que decir Hay otros que, bueno, están como en procesos interesantes Por tratar de ir desarrollando propuestas Y bueno, es importante darle salida a todo esto Ahora hacemos tu invitación también, Ricardo Y pues para poner un poquito Un granito muy pequeñito, por supuesto Más que nada para el público Pensando mucho en el público Pensando mucho también en las bandas Que están involucradas en esto Y que ojalá pudiera ir creciendo Seguramente va a crecer Yo creo que hay propuestas muy interesantes Y de aquí a un tiempo No sabemos qué puede pasar Realmente lo importante es que la gente Que está metida en esto Siga siendo como hasta ahora Lo más honesta que pueda Haciendo su propuesta Y tarde o temprano Se pueden ir dando las cosas para ellos Pues si ustedes quieren hacer contacto Con Ricardo Bravo Chequen también la página de internet Que acabamos de mencionar www.rapmexicano.com Y pues la verdad Es una persona que sabe mucho Y que tiene mucho conocimiento En cuanto a este asunto Entonces para toda la gente Que de repente nos inscribe Desde el interior de la república Y Latinoamérica Pues ya saben en donde Muchas gracias Y nosotros tenemos que continuar Con más aquí Región Añete Alegit Venga ¡Para la república! Gracias por ver este asunto ¿Cómo andamos? Súper, súper chido este evento. Muchos se lo perdieron, pero van a tener una pequeña probadita a través de aquí, TeleHit. Nosotros somos el grupo Complota Urbano, Tornado, Chacón y Blond. ¿De cuándo están formados ustedes? Tenemos hoy precisamente, este día 5, cumplimos 8 años de carrera en el hip hop. ¿Qué les ha faltado a ustedes dentro de estos 8 años de carrera? Para que la gente, a lo mejor y tal vez lo reconozca un poco más. Mira, hace falta mucho apoyo, pero gracias a todas las personas que vienen a este tipo de eventos. Gracias al señor Ricardo Bravo que nos invitó a este evento. También le queremos agradecer al señor Pepe Villa de XK Espectáculos que nos trajo hasta acá. Él nos patrocinó. Si quieren cualquier cosa acerca del grupo Complota Urbano pueden escribirnos a comploturbano.com y ahí pueden hacer cualquier tipo de aclaración, pueden hacer cualquier petición, pueden mentárnosla si quieren o pueden tener contacto directo con Complota Urbano. Qué chido, yo creo que de eso se trata entonces ahora. Si a ustedes les gustó el Complota Urbano ahorita que los estuvimos viendo, entonces pónganse en contacto con ellos. ¿Y cómo está el hip hop en Guadalajara? ¿Perdón? ¿Cómo está la escena del hip hop en Guadalajara? Bueno, está en crecimiento realmente. Me da gusto venir a México, Distrito Federal, y saber que aquí también les gusta el hip hop a la gente. Antemano los invito a que coman, cenen, fumen, todo hip hop, o sea, que vivan el hip hop, ¿no? Es una banda que entonces también está trabajando como todas las demás, diría yo, y les agradecemos mucho, y pues esperemos tener videos, ¿no?, de la banda para poderse los presentar aquí a toda la gente. Sí, así es, yo creo que próximamente se los hacemos llegar para que la gente nos vea y nos conozca, y nos escriba para ver qué les parece este nuevo movimiento para la gente que no conoce esto. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos con más aquí en Terejito, y es un Complota Urbano. ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!